bueno pati tengo que decirte algo pati lo que pasa es que tu siempre me has gustado pati pero lo que pasa es que mi pedo de los dedos chude siempre se pone celoso de mi y siempre me pega menos cachetadas entonces vamos a hacer tu y yo unos novios muy especiales y bueno pati me lo vas a dar o no pati